mis amigos, mis amigos, como siempre, muchísimas gracias por ver estos videos. Hoy vamos a platicar de una escritora. Normalmente hablamos de actores, actrices, directores, cantantes, pero también hemos hablado de escritoras, como por ejemplo el caso de Yolanda Vargas Dulce, otra gran, gran, gran escritora fue precisamente Caridad Bravo Adams. Por cierto, muchas personas, yo entre ellos, creía que era cubana y no, resulta que nació en México. La confusión se da porque sus padres sí eran cubanos. Ellos emigran de Cuba hacia Villahermosa, Tabasco, y ahí es donde nace esta gran escritora. Resulta que ella, pues niña, a los nueve años de edad, le publican su primer poema en un diario, posteriormente a los dieciséis años de edad, publica su primer libro de poemas. O sea, una persona realmente extraordinaria. A partir de ahí, ella escribe, ¿qué le puedo decir? Una cantidad impresionante de novelas y exitosas además. ¿Conoce usted Bodas de Odio? ¿Conoce Corazón Salvaje? ¿Conoce La Mentira? Bueno, pues muchísimas más, estas y otras. Y además son novelas que han sido radionovelas, que han sido telenovelas, que han sido películas, que las han hecho una vez, otra versión, otra versión. Es realmente impresionante la capacidad de Caridad Bravo Adams. Bueno, pues ella también fue, en su juventud, fue actriz de teatro y fue algo muy importante, periodista de varios medios importantes de México. A partir de ahí, ella se dedica a cuidar a su mamá, que estaba enferma, y ahí es cuando escribe todas sus novelas. De hecho, se fue a radicar a Cuba, estuvo muchos años ahí, hasta que por la Revolución Cubana regresa a México. Tristemente, una persona que no recibió mucho dinero por sus obras y muere sola, sin hijos, nunca se casó, nunca tuvo hijos, vivió sus últimos días en la casa del actor, pobre, y es triste, la verdad, su historia. Vamos a conocer más de ella. ¿Qué fue de Caridad Bravo Adams? Gran escritora de novelas como Bodas de Odio y Corazón Salvaje. Es humano, ¿cómo se atreve? Hay pedir que se mate. Caridad Bravo Adams fue una escritora que dedicó su vida a la creación de historias dramáticas para radionovelas, películas y telenovelas. También dedicada al periodismo y a la actuación. Nació el 14 de enero de 1908 en Villahermosa, Tabasco, México. Era hija de una pareja de actores cubanos que emigraron a la ciudad de Villahermosa, y hermana del actor León Bravo, quien fue uno de los pilares para la radio y la televisión venezolana. Desde muy pequeña, a la edad de nueve años, el poeta cubano Hilarion Cabrisas le publicó sus primeros versos en la sección cultural de un periódico de Matanzas, Cuba. Con solo 16 años, Caridad escribió su primer libro de poesía titulado Pétalos Sueltos. En la década de 1930, viviendo ya en la Ciudad de México, se dedica al periodismo. De esta manera llega a formar parte del Ateneo Mexicano de Mujeres. Caridad fue reportera de Excelsior y El Universal. De sus entrevistas destaca aquella que le realizó a Carmen Cerdán, hermana de Aquiles Cerdán, y célebre protagonista de los acontecimientos que marcaron el inicio de la Revolución Mexicana. Además de que sus poesías aparecieron publicadas en el diario Novedades y en revista de revistas. También incursionó en la actuación en la compañía de su padre y de las hermanas Blanche. Caridad decidió vivir en Cuba. Allí escribió la radionovela Yo no creo en los hombres. Primera pieza melodramática de su obra basada en una historia real que sucedió en Cuba con una mujer encarcelada por matar a un hombre que intentaba abusar de ella. Después hizo una novela histórica sobre Antonio Maceo y otra sobre Ignacio Agramonte. A la llegada al gobierno de Fidel Castro, Caridad decide dejar la isla y regresar a su país natal. Aquí en México fue donde escribió las obras que la convirtieron en la escritora más prolífica del género más popular de Hispanoamérica, las novelas. Sus historias han sido llevadas a la pantalla chica y a la pantalla grande por toda América Latina, siendo sus obras más famosas Corazón Salvaje, Bodas de Odio y La Mentira. Aunque han sido adaptadas en varias naciones, destacó principalmente en la creación de historias para telenovelas en México. En San Salvador ganó la flor natural de los terceros juegos florales centroamericanos por su poema Cuatrología Primordial. En Caracas publicó en 1932 Reverberación, mientras que Trópico de Fuego fue editado en México en 1934 y marejada en 1940 en La Habana. Bravo Adams escribió más de 20 libros, varios de los cuales fueron adaptados por ella para telenovelas y otros incluso readaptados para otra generación de televidentes. Entre sus obras destacan Reverberación de 1931, La Mentira de 1950, Corazón Salvaje de 1957, Bodas de Odio de 1960, Cita con la Muerte de 1962, Águeda de 1965, Sin Sun San de 1967, 20 Historias de Amor de 1968, Débora de 1969, Trópico de Fuego de 1975, Lo que tú callas de 1977, Nuestro Amor de 1978, Sol de Invierno de 1979, Paraíso Maldito de 1984. También escribió Al pie del altar, El Enemigo, Aprendiendo a Amar, Orgullo de Mujer y Águilas Frente al Sol. Sus historias han sido exitosas para la televisión y para los actores que las han representado. Inclusive Simplemente María, Telenovela de Perú, se inspiró en una de sus novelas. Tristemente vivió sus últimos años de vida en la casa del actor, ya que no tuvo familia. Jamás contrajo matrimonio, primero porque pasó la vida cuidando a su madre enferma, luego porque pensaba que el último sería el penúltimo y así pasaron los años. Todas sus novelas se inspiraron en el amor, ya que era una mujer humana y sensible. Podría pensarse que su exitosa producción literaria y su trabajo incansable le supondría ingresos suficientes para vivir su época de retiro. Pero no fue así. El poco dinero que recibió por su trabajo apenas si le alcanzaba para su manutención. Murió el 13 de agosto de 1990 en la Ciudad de México a los 86 años de edad a causa de un paro cardíaco. El nombre de esta extraordinaria escritora está grabado con letras de oro en la historia de la radio, la televisión mexicana, cubana y de toda Hispanoamérica. Como sucede con frecuencia, su trabajo fue mejor recompensado después de su muerte. La editorial Diana publicó una compilación de sus historias para televisión de forma novelada para poder publicarlas en libros. Asimismo, después de su muerte, la empresa Televisa no solamente ha hecho nuevas versiones de sus novelas más exitosas como Corazón salvaje, La mentira y Bodas de odio, sino que además ha realizado por primera vez para la televisión novelas que nunca se habían hecho antes como Cañaveral de pasiones, Tormenta en el paraíso y otras más. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.